¿Cómo está Jorge? Tiene una trombosis, pero la trombosis la tiene ya hace unos días. La trombosis no es grave, es decir, no es una situación sumamente... ¡Gracias! No es una situación sumamente grave eso. A ver, Jorge ayer estuvo sin fiebre y antes de ayer también, lo cual es positivo. Lo cierto es que sí, que Jorge tiene una infección, que los médicos acá, vuelvo a decir, creo que ya es, creo que lo he dicho más de 6 meses, que Jorge está en el mejor lugar y sumamente bien tratado y todos estamos con mucha fe y mucha esperanza. ¿Se lo va a trasladar o no entonces? No, no, no. ¿Qué surgió esa noticia? ¿A dónde? ¿A otra institución, a otro centro de salud? No, no, yo creo que no está en mejores manos. Jorge está en excelentes manos. ¿Él está tranquilo? ¿Su carácter está molesto? Ahí me pedís... ¿Son muchos meses? No, ahí me pedís mucho porque todo un proceso infeccioso hace que la persona esté un poquito más dormida. Claro, como que la persona esté un poquito más dormida, eso es... Esas cosas son normales. No puedo evitarlo, así a mí me angustia. A mí cuando hay un paso para atrás no te lo puedo evitar, se me nota en la cara. Ustedes lo han visto, por más que sea chiquitito, por más que sean estas oscilaciones, por eso digo el gran apoyo que hacen los médicos para con nosotros y explicarnos lo que son las oscilaciones. Pero cuando hay una baja, sí, obvio, no hay manera que no me sienta mal. Así se retira. Elba Marcovecchio ha venido al Hospital Italiano para ingresar a la sala de terapia intensiva donde se encuentra ya hace más de seis meses aquí en el Hospital Italiano Jorge Lanata. Así ingresa al Hospital Italiano Elba Marcovecchio luego de hablar del estado de salud de Jorge Lanata que por supuesto se sabe en el último momento habría también sufrido un cuadro de trombosis. Elba Marcovecchio, la mujer del ya reconocido periodista argentino.